¿Qué es ese sonido? ¿Es un demonio? ¡No me digas que es un demonio! ¡Demonio, demonio! ¡He visto un demonio! ¡Demonio, demonio! ¡No era un demonio! ¡Fiu! ¿Qué es ese sonido? ¿Es una bruja? ¡No me digas que es una bruja! ¡Bruja, bruja! ¡He visto una bruja! ¡Bruja, bruja! ¡No era una bruja! ¡Fiu! ¿Qué es ese sonido? ¿Es un esqueleto? ¡No me digas que es un esqueleto! ¡Esqueleto, esqueleto! ¡He visto un esqueleto! ¡Esqueleto, esqueleto! ¡No era un esqueleto! ¡Demonio, bruja! ¡Esqueleto! ¡Esqueleto, dedo! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo te ve?! ¡Zombie, dedo! ¡Zombie, dedo! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo te va?! ¡Bruja, dedo! ¡Bruja, dedo! ¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo te va?! ¡Vampiro, dedo! ¡Vampiro, dedo! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo te va?! ¡Fantasma, dedo! ¡Fantasma, dedo! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo te va?! ¡Aquí estoy! 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 ¡Aquí estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Es Halloween, chururururú, es Halloween, churururú, es Halloween, churururú, es Halloween, churururú, ¡Es Halloween! ¿Te conté alguna vez que en la noche de Halloween? Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumala, 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 chumala. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. Chumala, 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 chumala. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras se pisan los pies. Chumala, 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 chumala. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se quitan los zapatos Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras pegan un brinco Cuando el reloj marca las seis, las calaveras bailan al revés Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un bizcocho Cuando el reloj marca las nueve, a las calaveras todos les mueve Cuando el reloj marca las diez, las calaveras saltan en un pie Cuando el reloj marca las once, las calaveras no se reconocen Cuando el reloj marca las doce, las calaveras nerviosas se ponen Cuando el reloj marca la una, las calaveras vuelven a su tumba ¡Vamos a practicar las emociones todos juntos! Si tú estás muy feliz, aplaude así Si tú estás muy feliz, aplaude así Si tú estás muy feliz, en tu cara se verá Si tú estás muy feliz, aplaude así Si tú estás muy enojado, zapatea Si tú estás muy enojado, zapatea Si tú estás muy enojado, en tu cara se verá Si tú estás muy enojado, zapatea Si tú estás muy apenado, abrázame Si tú estás muy apenado, abrázame Si tú estás muy apenado, en tu cara se verá Si tú estás muy apenado, abrázame Si tú tienes mucho miedo, di o no Si tú tienes mucho miedo, di o no Si tú tienes mucho miedo, en tu cara se verá Si tú tienes mucho miedo, di o no Si tú tienes mucho sueño, duérmete Si tú tienes mucho sueño, duérmete Si tú tienes mucho sueño, en tu cara se verá Si tú tienes mucho sueño, duérmete Si tú estás muy feliz, aplaude así Si tú estás muy feliz, aplaude así Si tú estás muy feliz, en tu cara se verá Si tú estás muy feliz, aplaude así Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un zombi ¡Hola! Veo un zombi ¡Cuidado! Veo un zombi Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un vampiro ¡Hola! Veo un vampiro ¡Au! Veo un vampiro ¡Hola! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un fantasma ¡Oh no! Veo un fantasma ¡Corre! Veo un fantasma ¡Ja, ja, 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 ja!